Música Bueno, pues aquí estamos Ya lo habíamos dejado aquí Vamos a ver Por donde vamos Tenemos que avanzar hacia Supongo que esa dirección Música Esa es la subida, ¿no? Madre mía La antena Bueno, la antena, el sensor orbital O sea que hay que ir a los distintos sitios Y tenía que subir lo que era manualmente Para poner el MPT este Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale Vale Continúa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no lo dijo Les highest No se ha visitado de laella En el norte superficie cámara de descompresión venga, vamos mola vale vale ¿cómo coño se sube de aquí? por aquí vamos coño, espérate actuar coño ¿y dónde tengo que...? hacia allá ¿cuál está? guay he vuelto aquí abajo no tengo que hacer caminar del sol vamos a entrar los primeros pasos de Neil Armstrong entramos tenemos que ir a la siguiente zona vamos a ir por otro sitio vamos a ir por otro sitio o por el sitio donde he venido no 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 No, 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 no. Mismo sistema, posicionamiento sobre las tres zonas, hasta que se queda en blanco, que estoy, vale, tenemos. Vale. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Eh. Vamos aquí, no hay nada por atrás, no, no. Descompresión. Vámonos. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Quieto. Vamos, esto es la jugabilidad de toda la vida de... Voy a pasar por una zona peligrosa y esperar. Vale. Tengo algo más. No. Mientras actuar. Mientras actuar. Lo mismo. Vamos a girar. No. No. Kantar. No, no, no. Queremos volver otra vez de nuevo a la zona, supongo. Tal vez puedas encontrar otro tipo de transporte dentro del Hub Moon. Espero que llegue. Espero que llegue. Espero que llegue. Bueno, vamos a ver, primeramente, dónde tenemos que ir. Supongo que a la base. Perfecto! Y listo, ¿id Fuerzo? Bien. Hey! Investigación de T-cek impresión ¿Se podría interaccionar con este? Es que he visto el panel, parece que es el mismo. ¿O no? No. Vale. Teoría. Vamos a ver aquí por qué. Diagnóstico de MTP. Diagnóstico. Francis Cruz dice, ¿Dónde va a ser una recuperación de los activados? Conexión de red no establecida. Sin señal en tanto de MTP. Desde la instalación del reactor de Tombaugh. Diagnóstico de MTP. En instalación del reactor de Tombaugh. O sea, tenemos que ir para allá. Monorail. La instalación del reactor de Tombaugh. Desactivado. Monorail. Monorail. Estación monorail desactivada. Monorail. La instalación del reactor de Tombaugh. Desactivado. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo tengo sistemas de energía? Sistema de energía. Activado. Vale, hay algo ahí. Hostia. El tren. El tren. El tren. ¡Suscríbete! 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 Vamos, que esto empieza a tomar consecuencias de que vamos, a quedar un poco más claro todo había un flipao que quería abandonar la tierra para porque seguramente se vería supeditado bajo el yugo de la tierra todos sus planes y lo que fuese sus investigaciones, lo que fuese su libertad entre comillas y claro vio la oportunidad de comerle el tarro a la gente y decirle que que la tierra no podía ser salvada y que por lo tanto iban a hacer algo al respecto vamos a ver el yo no sé si es en la parte de dependencia de la tripulación no, dependencias no en esta acción en la raíz aquí está, esta forma de vehículos y esta acción en la raíz vale vale supongo que a ver puesto la manzada esta acción en la raíz por aquí a la derecha intento antes de abandonar esa es la estación en la raíz pero no he visto esta otra parte que es lo que hay aquí estación en la raíz ah vale o sea que sería por aquí ah en estos tombaut y la otra es Huygens de acuerdo la que está en una dirección y la otra va en otra no vamos a coger esta o sea que vamos a de hecho es que no hay nada por aquí pero quiero ver si hay algo que se pueda tocar creo que se vea aquí un un ascensor interesante ah hombre ahí está al menos raíz vamos a ver esto eee energía es 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 ¡Suscríbete al canal! Un poco después del discurso de MacArthur, los colonos lunares realizaron los preparativos finales para llevar a cabo los planes de Odd War de MacArthur. No todos coinciden en que sea correcto, pero mientras algunos protestan por su preocupación por el destino de la Tierra, otros bien sabidurían las palabras de MacArthur. Grabado el 23 de septiembre de 2054, dos horas después del apagón. Bueno. Esto no es como el de... el metro de... barajas. Que conecta con la Tierra 4, que va solo. Vamos a ver. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Frank tiene el código. Frank tiene el código. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 de Moonhub, donde fui enviado para investigar el blackout con mi compañero de expedición. Moonhub fue completamente desertada cuando llegamos, y no pudimos traer el MPT de vuelta online. Nosotros nos separamos y perdimos contactos. Estoy viajando a Tombaugh alone para continuar mi investigación. La única lead que tengo es que algo ha sucedido en el facility de reactor. La entrada a la monorail está bloqueada. Tengo que encontrar otro camino para cruzar el campo. Debería dar una grabación. O sea, que le pasó lo mismo que me pasó a mí. ¿Qué me ha pasado a mí? Esta chica. Está bloqueada. No hay nada aquí que se pueda coger. No. No. De momento, porque hay aquí un sensor. ¿Puedes ver esto? Funciona. ¿Qué? 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 Creo que hay una cosa aquí. No parece que se ha ganado. Una rueda Parece no Si es una rueda inmensa Aunque se formó para ser ingeniería software y no mecánica de hardware Halsara ha encontrado una forma de cruzar el paisaje Tras cambiar la rueda de un vehículo lo han abandonado Sin embargo, dado el alcance limitado del vehículo No está claro cómo uno podría llevar la estabilización Tombaugh Sí, y si se lo ha cambiado lo ha dejado y por lo tanto yo no lo puedo utilizar No lo sé Voy a agarrar también esto Aunque no esté perfectamente Y si no, a lo mejor puedo ir por ahí a la... No creo Sí Vale, perfecto Vale Nos ponemos Vale, hay dos posiciones Una por ahí Y otro por la madre de Dios Que de conductos Vamos a ver si está bloqueado Si me facilita la cosa Por ahora Mira, este por ejemplo me facilita la cosa También facilita la cosa Porque no hay mucho más por acá Vale Por ahora no hay mucho misterio Simplemente por donde me deja Tanto cual Vale Vale Joder No puedo Vale No hay mucho más Por aquí Vale Pues ahora te las tendrás que apañar tú Así que hay un anclaje ahí Debería ver el código Ahí está 1881 Eso yo creo que no hay nada más que ver Y Y Y Ahí está mi personaje. Vamos a ver si ese código coincide con el de la habitación o el otro. 1, 8, 8, 1. Por cierto, no, esto ya lo había visto, sí, este era el de... a ver, 1, 8, 8, 1. Sí, pues todavía tengo que averiguar otro código. Va todo bien por Rainhall, me pediste que te avisara cuando MacArthur y Johansson viajasen a Tompout. Otra vez. Acaba de pasar por esta estación y debería llegar a Tompout pronto. Espero que esto te ayude con lo que sea que intentes hacer, Frank. Frank, eso es bueno, muy bueno. Hay un patrón y estoy a punto de sacar a luz, solo necesito algunas respuestas finales. Gracias. Vale, Edgar, mucha suerte. Frank, está pasando, lo sabía. Tres monorrelales han salido de Tompout. Uno hacia Huygens y los otros dos hacia la base lunar. El primer tren de la base lunar debería llegar enseguida a tu estación. El segundo no llegará hasta que consigas respuestas. Esta es la clave, Frank. La clave para entender lo que el Consejo lleva tanto tiempo planteando. Estoy cerca. Pero no dice la clave en ningún momento. Por lo menos sé que se refiere a otro tipo de clave. La clave es la respuesta, pero... A ver aquí. No. 1881. No sé que sea la misma y coincida. Chungo chunguete. 1881. Vamos a inspeccionar. No hay nada por aquí que pueda... No. No creo que sea la misma clave ni de coña. Coño, pues a la misma. Ehm... ¿Porque? Potente y abundante presente en la Luna, el Helium-3, se consideraba la clave para resolver la crisis energética de la humanidad, puesto que se extrae y procesa en instalación Tombaude, tras dar este recurso fuera del reactor, el Tombaude es algo que el Consejo Popular casi nunca permite. Los S.L. llegaron a la Luna, señor. La crew de Evac 2 todavía no está en lugar, pero hemos intentado llegar a llegar a los dos, pero no tienen respuesta. ¿Cómo podemos proceder? Seguire la puerta y haz tu camino a la Luna. El fuel necesita estar en lugar antes de llegar con los Tombaude evacuados. Señor, la otra crew no va a conseguirlo en tiempo si lo hago. Ellos van a perder el lanzamiento. Seguire la puerta. Ahora. ¿Quién cabrón CT? Parece ser que eso es lo que permite el... Este, ¿no? Cuando el segundo grupo operativo, MacArthur, parece haberse desvanecido, MacArthur da nuevas instrucciones al primer grupo operativo. Seguire el puesto remoto para evitar que nadie pueda llegar a la instalación reactor de Tombaude. Regresar a la base lunar para seguir ayudando con las reparaciones para Outward. Grabado el 22 de septiembre de 2054, tres horas antes del apagón. Vale. Entonces, ahora nosotros tenemos que intentar... Vale. Observo esto. No puedo pasar, pero hay un método, evidentemente, que es nuestro amiguito. Lo hacemos fuera. Y este es el este. Y ya empezamos con los célticos. Vale. En teoría se tiene que poner eso en marcha. Esto de aquí, ¿no? Vale. Entonces, vemos que hay... Tenemos que... El 4 parece operativo y está marcado por este. Vale. O sea, ¿qué vamos a ver? Parece que el cable gordo... Lleva hasta aquí y este lleva hasta aquí. Vamos a ver qué pasa si doy a este de aquí. No he hecho nada. Vale. O sea, este es el que ha llevado... Ah, este es el que lleva la información al otro. Lo hemos puesto todos jodidos ahora. ¿Y por qué se ha encendido este...? Yo conectaría a este. A ver. Claro. Digamos que te lo cambia. Entonces, debería... ¿Ves? No, te lo jode. A ver esto. Todavía no entiendo muy bien cómo lo hacen. Y este se lo va a llevar a este. A ver... A este le salen dos cables. Solamente le salen dos cables. Uno por aquí y otro por acá. Claro. Este... El dos lo va a poner... Lo va a apagar. ¿Y si lo pongo otra vez? Lo pongo en azul. Claro. Es como cambiando los colores. Este de aquí va a ir para acá. Y este de aquí va a ir para acá. Esto es. Este solamente interacciona con el... Dos y tres, creo. Efectivamente. Ahí está. Jejeje. Vale. Jejeje. De acuerdo. ¿Y ahora qué? En teoría está conectado, pero claro. ¿Tengo que conectarlo yo de alguna manera esto? O directamente me voy... Y lo hago con el prota. Vamos a meternos. Vale. Podemos acceder, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Digamos que esos... Adeltos e Inoxigenados. Dos y 58. De acuerdo. Que son dos puertas. Joder. ¿Cómo se hace esto, coño? No hay aquí tu tía. No. No. Coño. Ah, esto está jodido. Se��. ¿Cómo se hace esto? Eh, bueno. No, 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 tío. ¿Y cómo coño lo haré? No hay nada, ¿no? ¡Coño! ¿No tenía que hacer nada más? ¿O qué? Pues nada Siguiente episodio En la base Tombaude Nos vemos en la siguiente señores Gracias por estar ahí Hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!